Hoy, hace 26 años, William Kreutzer Jr., un soldado del ejército gringo, con serios problemas mentales, agarró un rifle, se escondió en un bosque y abrió fuego contra una brigada de soldados que estaban en formación. Irió a 17, incluyendo a uno paralizado el cuello para abajo, y mató a uno. Desde más de un año antes del tiroteo, había dos señas claras de inestabilidad mental. Fueron ignoradas. Una noche antes, incluso avisó que lo iba a hacer. Cuando le dijeron a sus superiores, ellos dijeron que era una pussy, que no lo iba a hacer. Una apreciación desafortunada, pues...